Estamos con un reporte de más de 1.100 casos, de los cuales, obviamente, 243 son confirmados por laboratorio. El resto son casos que están confirmados por clínica y por nexo epidemiológico. Ante estos casos confirmados de dengue del municipio de Bermejo, el Ministerio de Salud realiza una segunda campaña de fumigación en viviendas y colegios sin suspender las clases. El Ministerio de Salud ha desplegado 13 equipos de fumigación, 10 la anterior semana y otros 3 más se les ha entregado en calidad de donación de esta semana, más los que existían ya, entonces son 20 equipos que están en funcionamiento. Y la fumigación se está llevando adelante en todo el área urbana, son más de 400 manzanos, 6.400 viviendas. Sin embargo, cabe mencionar que paralelo a la fumigación están realizando otras acciones, como charlas con la población para que se refuercen los hábitos de limpieza y de esa manera se pueda prevenir el dengue.